Una mujer confió en un mototaxista que había conocido hace poco. Este, con engaños, la llevó hasta la cuadra 10 de la avenida Independencia, lugar en donde el individuo habría abusado sexualmente de esta joven de 20 años de edad. No, pues no, mira cómo haces mi empalado y he agarrado una piedra, lo he roto la luna de su moto y la moto lo alquila de un señor. ¿Y mi mamá así o sí, varios? Oh, no, un chico. ¿Una y nada más? ¿No te acuerdas por dónde te he llevado? Sí, sí, me acuerdo. ¿Para dónde te he llevado? Por allá, yéndose loca del faraón a la Londra. ¿A la Londra? ¿Por ahí te he llevado? Sí. ¿Ahí te he botado? Sí, entonces la he dejado rota ahí y ahí se ha quedado rota la luna. ¿No te acuerdas que se llama el conductor, el de la moto? No lo conozco, no lo conozco. ¿Ni la plata de la moto? ¿No te acuerdas nada? ¿El color? ¿Color o el rojo también? Sí, la luna. ¿Y a qué hora se ingresa de acá? ¿Temprano? No. ¿O por dónde? ¿A qué parte se ingresa de acá? ¿Por la parte de abajo o por acá por la iglesia? Por acá. ¿Te dejaron entrar el señor normal? No. Personal de serenazgo halló a esta mujer semidesnuda, además con rastros de sangre entre las piernas. Dijo desconocer el nombre del mototaxista. La joven fue trasladada hacia la dependencia policial para las investigaciones correspondientes. ¿O sea que no eres de camiones familiares acá? No. Tengo a mi sobrina con mis dos primos. ¿Te viven acá también? ¿Por dónde eres? No sé, yo solo me comunico por el Facebook. ¿Tienes algo en tu celular? No, me han robado todo. ¿Te han robado todo? Me robó todas mis cosas. ¿Tienes que trabajas? ¿En Arequipa? ¿En Arequipa? En Arequipa, mi compañero. ¿En Arequipa? ¿Y hace qué tiempo estás aquí en Cajamarca? Tres meses, pero acá no, en Cajabamba. ¿En Cajabamba estás? ¿Y por acá en Cajamarca cuántos días ya estás acá? Una semana. ¿Una semana? ¿Y dónde te quedas? En un hospedaje. ¿Tú pagas tu hospedaje o alguien te paga, familiar? Me pagan. ¿Tú pagas tu hospedaje o alguien te paga?